hola amigos aquí artes transmitiendo bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos de nuevo estamos en el evento de halloween y vamos a jugar la venganza de junkenstein esta es la cuarta vez que intento grabar pero bueno ha habido diferentes problemas había grabado una partida anteriormente en la que hemos pasado todo el evento este todo el reto este y tal pero pues ha fallado la webcam bueno un rollo luego me ha tenido que salir de la partida porque había algún troll como el tolai este que está ahí que siente que si no entra así que bueno ya veis pues eso gente que se quiere hacer notar y en vez de pues así lo único que hacen es estropear un poquito la experiencia del juego de la jugabilidad del juego y demás abajo tenéis todas mis redes sociales gente como digo siempre tenéis twitter tenéis instagram tenéis facebook y tenéis todo y el canal de tweets que también hago directos a veces cuando puedo cuando tengo tiempo cuando tengo ganas así que vamos a jugar la venganza de junkenstein vale a ver si esta vez ya conseguimos que no haya ningún problema dejadme que mire todo está bien todo está bien se está grabando bien perfecto vale voy a intentar grabarla y evidentemente no va a quedar igual pero voy a intentar grabarla pues como antes sabes que ha jugado con ana luego quiero traer también porque hay otro modo que venganza infinita que es súper difícil súper tope de difícil vale y lo intentaré para traeros un modo de juego diferente también vale porque la verdad que está complicadillo así que bueno vamos a ver si primero si completamos este reto que sería lo suyo completarlo está súper guay está muy bien me gusta me gusta realmente este que ha metido vamos a tirar esto por aquí y curarse curarse ojito con eso porque meten una leche que te vamos a ver que te ponen los los dientes mirando para arriba ahí está está luego ojo ahora está dormí y el otro ha curado el otro curado poco le he curado yo por cierto me gustan las skins he visto algunas no las he visto todas pero por ejemplo la de cimetra está guapísima que sale aquí la de cimetra está muy bien la del reaper también que también sale aquí la de rojo no está naval creo que la de rojo de esa antigua pero vamos lo que es la de la cimetra la de dragona está guapísima está está muy bien es una pena porque yo si me trae no la no la uso nunca pero bueno ojito ahora ojo intentaré traer más partitas de overwatch hace mucho que no os traigo nada ni rankers ni nada la verdad que dejé de jugar rankers porque me clasifique muy mal y me estaba costando mucho subir de categoría la verdad que lo dejé por un poco por por falta de tiempo y porque y los trolls y la gente que trollea en en las rankers y todo eso sabes eso nos mola entonces pues no sé prefiero tener las partidas rápidas la verdad con diferentes personajes de risas ahí pasarlo bien y ya está y chimpun katupun así que pues nada gente vamos a ver eso es que pegan unas leches que flipas sabes vale el ripple la parca pues ven ven para acá ven para que te vas a llevar te vas a llevar la del pulpo ala toma ala más poder ala hasta luego madre mía como ha caído rápido eh ala curación para todos ala maldición de la parca se ha disipado el otro modo está bastante chunguillo eh lo voy a subir vale pero el otro modo el de la venganza infinita está bastante chungo porque salen los enemigos por duplicado y o sea está súper complicado eh puedes elegir cualquier personaje pero está complicado ello así que bueno eh os lo grabaré a continuación de esto ya sabéis que yo pues grabo casi todo todo lo que puedo el martes que es mi día libre vale o sea que todo esto lo estoy grabando el martes ojo así que pues eh tendréis tendréis todos los vídeos que pueda grabar además que hoy me apetece no solo me apetece grabar Destiny me apetece grabar diferente contenido vale así que grabaré alguna partida más aunque no consiga el reto vale este seguramente lo consigamos y todo va bien porque se hace bien pero el otro es muy muy complicado pero quiero que le veáis aunque ya lo habréis visto muchos pero no lo habéis visto jugado por mí jajajaja así que nada gente os lo traeré igual y también pues si puedo grabar alguna partida multijugador ojo vamos chico te curo ojo vale ahí está bien un poquito con ese ahora saldrá el rojo 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 vamos ahí está curamos a ese curamos a ese curamos a todos porque estamos aquí para curar somos los curanderos los curanderos somos ahora el rojo este está guapa esa esquina está muy guapa vale venga ahora es más fuerte vámonos vamos a darle toda la caña que podamos aquí al pájaro este ahí está un tincho le vamos a hacer un tincho tincho ¿qué es el tincho? pues pegarle esto entre todos una paliza que flipe el tío ahí está tincho hasta luego pichón gracias ojo tío claro si es que no me dejas que te cure estoy aquí disparando para curarte y te mueves mucho te mueves mucho es que esto no veas con matizos gente vale hasta luego ahora aparecerá el Junkerstein seguramente no sé si el Junkerstein o es Simetra aparecerá Simetra con la esquina esa de Dragona ojito con esos ahí está la conjuradora ahí está te voy a dar alentos los piños pero ya ojo ha puesto un generador de escudos vale hay que ir a meter la caña porque esta se nos puede hacer dañito ah ahí está has pillado vamos ahí está muy bien soldado perfecto ojito con ese ojo que nos tira la puerta con la tontería ojito 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 ya sé que estos días no estoy haciendo muchos directos pero es que no he tenido mucho tiempo tengo que organizar el tiempo vale porque bueno estoy yendo a mi al gimnasio también para ponerme aquí tocachas sabes porque quiero subir un poquito de peso que me quede muy flaquito ya sabéis la gente me conoce hace tiempo pues ya sabe que me quedé muy del gaico así que nada pues me voy a poner al gimnasio para ver si me pongo aquí sabes no quiero ponerme como como el increíble school pero para subir un poquito de peso ponerme cachita no sé que si ahí está el junk en instagram tenéis alguna foto mía cuando yo hacía bolsito que estaba aquí sabes estaba bien estaba mazaico mazaico ahí está vamos ahí está vamos vamos que te mueres ahí está pero que pistolero si le he dado yo le he dado más palos que una estera ojo ahí está y este que que ha vuelto a renacer y todo claro crack vamos macho aquí todo el mundo mata menos yo pero bueno esto que es bueno pues abajo tenéis el instagram si queréis ir viendo mis fotos porque iré poniendo foticos aquí pues con la ropa que uso por ejemplo para entrenar o para cuando hago un poquito de saco y tal y todo pues cositas tengo unos guantes bastante guapos además que están hechos a mano en Tailandia unos pantalones de Muay Thai muy guapos me mola a mí o sea yo he hecho toda la vida he hecho deporte de contacto pero pues ahora pues un poquito lo voy a hacer como para pues para mantenerme un poquito en forma gente y para recuperar un poquito la forma que estaba un poquito abollado después de tanto tiempo sin hacer nada hay que hacer deporte gente hay que hacer deporte madre mía que no rompo la puerta hay que hacer deporte y no te dejo al play a dormir hasta luego pichón gracias por venir así que pues nada donde está el que necesita sanación por aquí por aquí ahí está que sí que sí no toma sanación que os movéis mucho leche ahí está toma sanación vámonos vale bien hemos defendido la puerta y ahora ahora es cuando viene algo complicado y al final que no tiene sanación soy yo o sea vale la bruja que es ni más ni menos que es que tenía delante solo 276 y no la podía ver ojo vale ojo ojo estoy más aquí solo que la una vamos vamos a darle ahí vamos a darle con todo vamos a darle con todo vamos a darle con todo ojo ahí está vamos madre mía es que este entre que se puede curar y lo pesado que es vamos la verdad es que la granadica está para curar a la gente y curarme a mí mismo está muy bien vale matamos al yunk este no os mováis tanto no os mováis tanto que nos puedo curar a todos ahí está sanos madre mía lo que salió ojo al yunk este que lo voy a tener que atizar otra vez ojo vamos ojo que le quiero dar el tiro de gracia y me van a dejar ahí está palmu al suelo oye victoria gente oye no está nada mal hemos repartido aquí un poquito de estopa yo creo que se me hace un buen like vamos ya al trajecito del soldado 76 hasta hoy la partida si queréis dejadme un buen like que estaría fenomenal ya sabéis que ayuda muchísimo últimamente más talipo está en youtube lo he corrido siempre abajo tenéis todas mis redes sociales en la banderita lo tendréis todos si no y aparte tenéis los enlaces a mis redes sociales en la descripción del vídeo espero que os haya molado me lo estoy pasando muy bien jugando jugando el evento de Halloween así que nada me voy a dar me gusta a mí mismo porque soy un poco así ecocentrista ecocentrista y nada gente lo dicho nos vemos en el próximo gameplay hasta pronto amigos chao dale a like y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete